¡Suscríbete al canal! No sé si es exactamente el primer juego de Vanilla World, pero si no es el primer es el segundo. La verdad que nos llama muchísimo la atención. Gracias por vuestro apoyo, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en las redes sociales y vamos allá. Bueno, aquí tenemos la intro. Tenemos Nipponichi Software. NIS es una compañía maravillosa. Ha hecho una cantidad de títulos maravillosos, ha publicado muchos juegos interesantes y mucha gente la ha ignorado. Eso es una pena. Es que nos duele. Nos duele mucho porque hacen grandísimos videojuegos y en este caso colaborando con Vanilla World para publicar, para distribuir este videojuego. Que en su momento no lo podemos jugar. Lo llegamos a ver en alguna tienda para PlayStation 2, pero no lo compramos. No lo podemos comprar, de hecho. Pero sí lo vimos. Sí lo vimos en tienda. Y nos llamó la atención, pero nos quedamos con las ganas. Y la verdad que es una pena. Es una pena. Pero bueno, es genial que lo traigan de nuevo. De hecho ya sabéis que está en formato físico. Está en inglés el título, pero que no pasa nada. O sea, tampoco creemos que vaya a tener una gran cantidad de texto. Que os vayáis a perder. No. Y bueno, a ver. O sea, texto va a tener. Está claro. Vale. No es un plataformas y tal. Tiene algo de texto. Si no recordamos mal, por lo que nos hemos informado. Es como un juego de estrategia en tiempo real. Básicamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí están presentados los diferentes personajes. Entiendo. Los diferentes personajes que vamos a ver en el título. Y bueno, esta es un poco la introducción al juego. Vanilla World. Vanilla World que nos ha sorprendido gratamente con muchos juegos. Como por ejemplo, Muramasa. Como por ejemplo, Dragon's Crown. Destacar por ejemplo ese 13 Sentinels. Que también trajimos en gameplay. Han hecho muy buenos videojuegos. Y bueno, aquí tenemos. Esto recuerda a la torre de Babel. Esta torre. Bueno, Green Grimoire. ¿No? Demo. Vanilla World. 2007-2022. ¿Vale? Y bueno, 2023 de NIST América. ¿No? Nueva partida. Vamos a ver qué nos permite hacer la demo. Por lo menos será una especie de tutorial seguramente. ¿No? Para ponernos un poco así en condiciones. La voz en japonés. Vamos a poner voces en japonés. Y bueno, aquí tendremos una cinemática. ¿No? Los Grimorios son libros que todos los magos usan. ¿No? Para contener sus runas mágicas. ¿No? Y hechizos y tal. Bueno, y más aún no se entiende. ¿No? Aunque esté en inglés. Y no entendáis todas las palabras. Pero bueno, la primera vez que había oído hablar sobre esa torre. ¿No? La estrella plateada. ¿No? La famosa torre que... bueno... que... que... ¿Cómo decir? Que va más allá. ¿No? Del bosque... del bosque oscuro. Y nunca olvidaré esos cinco largos días que... pues... que estuve ahí. En esa torre. Cinco largos días. Mi nombre es Lilith Blanc. Fui una estudiante de la... de la Academia de Magia. Que guay la presentación. Es que me parece bestial. Visualmente es una maravilla. Bueno, bienvenida Miss Lilith Blanc. ¿No? Has... guiado... o sea, has conducido. Bueno, has conducido. No. Has... llevado, ¿no? A un... a un dragón antes. ¿No? Y de... bueno... Claro, no dejo... no dejo que mi miedo a los dragones me... me aleje de estas zonas. ¿No? Es un honor... Pues formar parte, ¿no? De... de esta zona. Pues ya sabes... ya conoces nuestra Academia. Y nosotros invitamos a... pues eso... A chicos... talentosos, ¿no? O sea, con talento. Y aquí aprenderás... a... Bueno, pues... realmente a controlar los hechizos, ¿no? Y lanzarlos. Así que voy a ser tu aprendiz. No, no... no hay necesidad, ¿no? Ahora mismo no hay necesidad. Somos... pues eso... Aprendiz y como inventor o algo así, ¿no? Dice... yo... eh... haré... lo... lo haré lo mejor posible para... para instruirte, ¿no? Para enseñarte. Nuestros profesores son famosos magos, ¿no? Estudia duro... eh... Claro, estudia... estudia duro con el... con el profesor que... que quiera, ¿no? Cualquier profesor está... Y bueno, que las... las clases están programadas, están... Y bueno, pues deja... deja que... que te presente, ¿no? Al... al cuidador de tu habitación o algo así. Vale, soy Gaf, ¿no? Encantado de conocerte. Ay, qué simpático, eres un elfo, ¿no? Eh... nunca, nunca había conocido a un elfo. Y dice... nah, bueno, soy... maravilloso, ¿no? Jeje. Eh... bueno, soy Lillet Blanc, encantado de conocerte. Vale, seguro que os lleváis bien, ¿no? Eh... bueno, ya ha preparado... ha preparado tu habitación, así que puedes ir a descansar, ¿no? Eh... vale, lo haré. Sí, y mañana iré a clase, ¿no? Por favor, discúlpame. Ah, casi lo olvido. Hay algo que... tengo que decirte. Eh... No, bueno... Dejo... ah, o sea, como que no pases por... por el... O sea, como que no pases por la noche, quiero entender, ¿no? No sé. Ah, es que eres la nueva estudiante. Sí, mi nombre es Lillet Blanc. Acabo de llegar, ¿no? Encantado de conocerte. Eh... Vale, que solo he estado... solo llevo aquí seis meses, ¿no? Soy Margarita Surprise. Eh... Y bueno, en mi cabeza... Eh... Ah, lo que está en mi cabeza es mi familiar, ¿no? Como mi... como mi mascota. Vale, y entonces, bueno, pues nos hicimos amigos y tal... Bueno, sígueme, ¿no? Bueno, nos haremos amigos, ¿no? Vale, la planta es nueva... Pero... pero hay como crujidos, ¿no? Sí, vale, deberías... Deberías ir a tu habitación lo antes posible. Vale. Sí, hay un montón de... de habitaciones abiertas, ¿no? Así que espero no... no perderme por ahí. Ah, él es del sur, ¿no? He oído... que bueno, que esa ciudad, ¿no? Es un lugar maravilloso para vivir. Y de... bueno, no... no he llegado... no he... No he ido a la ciudad, ¿no? Realmente. O sea, he tenido que... que encargarme de... De mis... de mis hermanos pequeños. O sea, he vivido fuera, ¿no? De la ciudad. Country sabe que es fuera de la ciudad, ¿no? Y bueno, y está diciendo... pues eso... Que el profesor Gamel me rescató, ¿no? De... Ese... ese lugar... Podía... O sea, puede ser aburrido... Pero al menos, pues eso, ¿no? Bueno, para... Haberlo para traducirlo, ¿no? Bueno, pero es que sí... Después de graduarnos iremos a... ¿Qué? Al castillo. O sea, que podríamos ser afortunadas. Bueno, que yo nadaré todo, ¿no? Me esforzaré lo máximo posible. Para ser una gran madre. Y también por el sake de mis hermanos, ¿no? ¿Vale? Ahora estamos en la habitación. Oye, ¿dónde vas? Ah, voy a... a tomar aire, ¿no? Y dice... ¿Has olvidado lo que ha dicho el profesor? Que no... O sea, aquí... Así no sobrevivirás mucho aquí, ¿no? O sea, que no... Que no salgas a... Que no circules, ¿no? Por los paseos, por la noche. ¿Y qué pasó? Mira, pues que la bruja se lo llevó. A alguien que estaba por los paseos, ¿no? Y los profesores no podían hacer nada para ayudarlo. Pero, mira... Esta es la parte más cabrosa, ¿no? Tres días tarde... Lo encontraron... Pero totalmente... O sea... Cruelmente torturado, ¿no? Y su cara era... Irreconocible. Pues va, es el fantasma de la bruja, ¿no? ¡Abre rápido! ¡Oh, no! O sea, es la voz de Margarita, ¿no? ¡Uf! Estaba asustada, ¿no? Eh... De que la... La... El fantasma de la bruja me encontrará, ¿no? ¡Jeje! Pero no parará hasta que te pille, ¿no? Bueno, me alegro de que estés bien. Ah, pero es que es muy... Es muy peligroso. Y por qué los profesores no intentan buscarlo, ¿no? Y nada, que... Que, bueno, es perfecta para mantener, ¿no? A los... A los estudiantes en sus habitaciones, ¿no? Bueno, entonces ya puedo ir... Vale, entonces ya se marcha, ¿no? Ya se marcha porque parece que ya ha pasado. Así que se irá a su habitación. Cada uno en su habitación. Vale, y ahí tenemos día uno drama, ¿no? Aquí tenemos la lectura. Bueno, de hecho podemos elegir. Este es día uno drama, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos la noche anterior. El prólogo. Vale, estos son como los episodios. Este es el diario. Entonces vamos al día uno. ¡Qué bien! Vale, ahí están leyendo. Esta es como la parte así de visual novel. Realmente del juego. Pero vamos, ¿veis que es sencillo? O sea, que no son palabras complicadas. Puede que haya alguna que no entendáis. Vale, de acuerdo. Pero, hombre, más o menos el contexto se entiende. O sea, no vemos así problemas, ¿no? O sea, que utilizó ahí para controlar el problema de los espíritus. Vale, y que había por ahí elfos pequeños que viven en el bosque, ¿no? Vale, y utilizar el poder... Bueno, utilizar ese poder es como el primer paso, ¿no? Para convertirse en ma. Vale, a través de las puertas está ahí la magia, ¿no? Vale, hemos obtenido el anillo de hadas. Ah, mira. Vale, no hay elfo que pueda, pues, alejarse. O sea, es decir, como no permitirle a una ma, ¿no? Hacerse con el poder. Vale, los cristales son la fuente de poder mágica, ¿no? Y que los elfos llevan el maná a la runa. Y eso convierte, o sea, eso crea, o sea, eso se convierte en poder mágico. Venga, intenta preguntarles, ¿no? Vale, muéstranos la runa de cristal que quieres... O sea, los que quieres que vayamos y lo haremos, ¿no? Vale, mira, en este juego todo lo que quieras hacer requiere maná. Que es la fuente, ¿no? De la magia. Una vez que comienza la fase, lo primero que hay que hacer es conseguir maná. Es lo primero, ¿no? Para conseguir maná, arrastra. O sea, puedes coger un elfo, ¿vale? O sea, puedes ayudarte de un elfo, ¿vale? Entonces, podemos mover el cursor, ¿vale? Con el stick y con Y, ¿vale? Podemos seleccionarlo. Hemos seleccionado un elfo. Así que ahora le podemos dar órdenes, ¿no? A esos comandos. Vamos a seleccionar el cristal. Vale. Entonces seleccionamos el cristal y se mueve ahí, ¿vale? ¿Y ahora qué? Ah, tendremos... Bueno, ah, está haciendo algo. Hay algo verde ahí, ¿no? Una barrita verde que se va llenando. ¡Uy! ¿Y ahora qué acaba de pasar? Vale. Mira lo que se ha formado alrededor del cristal. Se conoce como santuario y es necesario para minar maná. Si se destruye, no... O sea, si en algún caso se destruye, no se puede obtener maná. Pero no te preocupes. Si el santuario se destruye, envía elfos de nuevo y entonces lo construirán de nuevo, ¿no? O sea, lo reconstruirán todas las veces que sea necesario. Y entonces ahora mira cómo va el elfo, vale, que ha construido ahí ese santuario, a por los... Bueno, a por los... O sea, a llevar un maná, ¿no? Uno de maná ahí, esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo verás en la parte azul, ¿no? Realmente. Vemos que hay uno. Bueno, ese es el nivel uno, ¿no? Uno de uno. Y luego es verdad que tenemos en la parte de abajo, ponemos ahí cristal. Vale, ahí coge y lleva otro. Y en la parte de abajo vemos cuarenta y dos exactos. Eso es, ¿no? Cuarenta y dos. Cincuenta y cuatro. O sea, que parece que lleva de doce en doce. Vale, y puedes coger el maná de esta manera, pero llevaría mucho tiempo. Entonces lo mejor es crear... O sea, llamada a un elfo. O sea, amigos del elfo para aumentarlo. O sea, es como crear más, ¿no? Vale, esta es la runa, el círculo verde. Y ahí se pueden crear más familiares. Vale, o sea, podemos acercarnos aquí. Y es con Y. Entonces aquí podemos, claro, podemos crear un elfo. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, que hay diferentes, ¿eh? Hay diferentes familiares. Ahora mismo solo tenemos aquí los elfos. Vale, pulsamos A para crear un elfo. Nos pide cincuenta cristales. Y además una persona. En la parte de abajo tenemos dos de veinte ahora mismo. Y es como las casas en Age of Empires. Para que nos entendamos, ¿no? En la parte superior derecha vemos el tiempo. Y vemos un minimapa. Vale, para tener un poco la situación de la partida. Vale, o sea, aquí está diciendo que hemos usado cincuenta de maná. Y que requiere eso, ¿no? Claro, que crear familiares, pues eso. Pues necesitan mucho maná. Entonces lo que hay que hacer es eso. Conseguir maná para poder crearlo, ¿no? Al menos llevamos un minuto y algo. Y se va pausando. Sí, incrementa el número. Pero es que al menos no podemos. Para trabajar con runes necesitas maná. Y siempre ten, o sea, mira de reojo tus reservas, ¿no? Vale, ahora tu objetivo es crear diez elfos. Vale, esas son las condiciones de la victoria. Vale, de hecho ahora mismo podemos pulsar el más. Que es el menú. Y mira qué preciosidad de menú. O sea, tenemos la información de la fase. ¿Vale? Esos serían los objetivos. Bueno, pues los datos de unidades y tal, ¿no? Aquí tenemos elfos. Bueno, hadas, ¿no? De todo tipo. Esto es reintentarlo. Bookself. Ah, no, no, no. No vamos a salir. Galería. Ah, mira, una galería. Qué chula, ¿no? Qué bonito. Es precioso, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Diario táctico. Que... Bueno, aquí estas son las notas, básicamente. Aquí podemos guardar la partida. No sé si ya la podemos guardar. No, 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 no. Ah, en el tutorial no lo podemos guardar. Podemos cargar. Aquí tenemos el manual. Oh, qué bien, ¿no? Este es el manual. Hombre, si estuviera en físico sería maravilloso. Pero tiene un manual currado, ¿eh? Esto está muy bien. Y tiene mucha miga, ¿eh? Más de la que pensamos. O sea, que... Guay, guay. Pues nada. Hombre, conforme vayamos creando más elfos, irá siendo esto mucho más rápido. Ah, llevamos 40. Cuando tengamos un tercero, ahora cuando lleguemos a 50, queríamos uno tercero y entonces irá mucho más rápido. Entonces llegar a 10 es pan comido. Ahora sí, vale. Ahí está en ello. Vale, ya sale. Ya tenemos 3. Vale, ya tenemos 3. 3 de 20. Lo ponen aquí abajo. Me parece un juego muy chulo, ¿eh? Sinceramente. O sea, si os interesa, apoyadlo. Nosotros lo vamos a apoyar sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la verdad. Vale, vamos a crear ahí otro elfo. Ya tenemos 4. Ah, a lo tonto, a lo tonto, ¿eh? Muy bien. Y eso, en la parte de arriba ahí se ve... Bueno, está ahora mismo tapado, medio tapado. Tenemos la vida, 250, 250 y nivel 1 de 1. Vale, el tema es ese que... Vale, deberías... Ah, mira, puedes utilizar la función de acelerar. Vale, que es con R, ¿no? Ah, vale, con ZR. Es que está fijándome en el de abajo y con ZR aceleramos el tiempo. Vale. Bien hecho. Sí, al final, porque aquí solo teníamos que esperar, ¿no? Y lo que iba a decir es que aquí, para interactuar, es con Y o con A. Vale. Y luego aparece una lupa, vale, encima también, ¿no? De los personajes para poder interactuar con ellos. Es con Y. Vale. Vale, bueno. Vamos a acelerar. Y vamos 6. Hombre, podemos crear más, claro. Aquí podemos crear más. Porque, de hecho, no nos piden manada. O sea, nos piden los elfos. O sea, tenemos que crear aquí otro más. A ver, espera. A ver si me deja. Ahí. Ya está. Bien hecho, ¿eh? Nunca olvides, claro, que este es el primer paso de la magia, ¿no? ¡Victoria! ¡Maravilloso! Bueno, aquí tenemos la victoria, lo que hemos producido, el tiempo, ¿no? Y el título, o sea, que genial. Bueno, ya tenemos una nueva página. Y aquí, pues eso, tenemos otra especie de cinemática también, ¿no? Estás actuando extraño, Hiram. Que el doctor, eh, robó tu alma, ¿no? O sea, con tu sangre. No lo digas otra vez, ¿no? Hablaré con Opalneria. Eh, o sea, parece que... O sea, ¿quién está ahí? Ah, mira, somos nosotros. Lo siento. Debe ser la nueva estudiante, ¿no? Que Margarita había estado hablando... Eh... Sobre ti, ¿no? Realmente. Vale, soy Hiram Menze, ¿no? Un estudiante. Eh, bueno, ya se irá pronto, ¿no? Pues, suficientemente pronto. Eh, Bartido, eso no ha estado bien, ¿no? No te preocupes por él, ¿no? Eh... Hay nuevos estudiantes que no saben... Bueno, que no me da tiempo a leer y traducir. ¿Te refieres a la... A la... Ah, al espíritu este de la bruja. El fantasma de la bruja. Ah, pero sí, es un problema puntual, ¿no? Mira, esta torre fue una vez un castillo... De la... Del archimao. Mira, hay habitaciones... Que... Están como encantadas por su magia, ¿no? Están cerradas y encantadas por su magia. Y que, bueno, que no dudes... Bueno, a ver, yo te he avisado, ¿no? De que hay problemas por ahí. ¡Ja, ja, ja! Lo digo que has estado intentando insultarme, ¿no? Porque me siento... Me siento como el archimago, ¿no? O sea, si me disculpáis... O sea, ha sido un placer. O sea, encantado de conocerte. Y no me dejes solo con... Con él, ¿no? Ah, ¿nos hemos visto antes? No, es imposible. Olvida, ¿no? Eh... Tengo que... Ayudar a... Ause... Je, con sus experimentos ahora, ¿no? Bueno, mi nombre es Partido... Valentina. O sea... Asegúrate de recordarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos eso, un premio, ¿no? Y podemos ver ahí una galería... Hombre, es precioso esto, ¿no? Esto es precioso. Qué guay, ¿no? O sea, a mí me parece sensacional. Vale. Bueno, este es el día 2, eh... La lectura 2 de Gamel. Bueno, en Gamel, ¿no? Te enseñaré cómo construir tu magia... Ah, cómo utilizar tu magia para atacar, ¿no? Como... Con poderes. Las hadas pueden volar libremente y pueden atravesar, pues eso, muros, puertas y tal, ¿no? Sí, si las puedes... Si las utilizas... Es decir, si las cometes para que cooperen, pues, bueno, que podrás hacer uso, ¿no? De su magia, ¿no? Y será muy útil. Bueno, es hora de practicar, Miss Lillet. Venga, esta es una dar, ¿vale? Vamos a ver. Llevan arcos, me estoy fijando. Así que eres la maga de hoy, ¿no? Bueno, hay demonios por ahí, así no te preocupes. Que las flechas de las hadas te ayudarán, ¿no? Así que lo único que tienes que hacer es dirigirlos, ¿no? O sea, es conseguir cristal. Lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Hemos obtenido a las hadas como nuevo familiar. Y claro, las hadas pueden atacar al enemigo. O sea, los elfos no, ¿vale? Entonces, nada, aquí dice que mueves a las hadas a la parte de abajo, ¿no? Y para utilizar un comando para múltiples familiares, o sea, mantén pulsado Y, ¿no? Y vas arrastrando, o sea, yo por ejemplo mantengo esto, arrastro y en la parte de arriba se selecciona, o sea, se muestra el icono de las unidades seleccionadas, ¿no? Entonces, has seleccionado todas, así que ahora tienes que utilizar el icono de mover, ¿vale? De mover, a ver, esto era aquí, ¿vale? Si con el icono R, con el icono R eliges la acción y luego con el cursor ya indicas, ¿no? Donde quieres que se mueva. Vale. Mira. Ahí hay enemigos, ¿no? Mira, es un enemigo. Vale, entonces ahora tenemos que mover... Bueno, ahí sube el enemigo y entiendo que atacarán. Atacarán automáticamente como si fuera un Tower Defense, ¿vale? Un Tower Defense. Vale. Pero bueno, esta es la parte como de tutorial. Has derrotado al enemigo. Vale. Y que bueno, la vida... Bueno, no sé si la vida... Sí, la vida. Sí, la vida ha bajado. Claro. Y que bueno, que sí, que sí... Se queda sin vida, desaparece, muere, ¿no? Vale. Entonces vamos a llevarlas abajo del todo. Vale. Las tenemos, o sea, que las podemos llevar hasta aquí. Vale. Y ahora... Bueno, a ver... Se mueven. Vale, ya se han movido. Vale, si no te olvides de los elfos que están por aquí, claro. Vale. Que vayan... Que vayan aquí. Ah, vale, ya. Es que aquí nos obligan... Nos obligan a... A dejarnos en la zona que nos dicen. Pero a ver si después de esta parte tenemos un poco más de libertad, ¿no? Porque entiendo que tenemos que hacer lo mismo que antes, ¿no? Vale. Y bueno, que eso, que las alas se pueden mover mucho más rápido que los elfos. Así que nada. Es hora de llevarlas a los objetivos, ¿no? Vale. Claro, que es complicado. Cuando hay tantos personajes para ahí es complicado seleccionarlos. Hay un método alternativo que es con... Con la flecha hacia arriba. Si has seleccionado a todos de un tipo de familiar... Entonces, pulsa otra vez. De nuevo. Ah, mira. Y seleccionas todos los del contrario. Vale. Y también con la izquierda. Para seleccionar... Ah, mira. Bien, bien. Puedes seleccionar cualquiera de ellos. Vale. Sí, dependiendo de la situación, ¿no? Vale. Vale. Para seleccionar todos los hacia arriba. Para buscar, pues eso. Tienes que pulsar... Eso. Vale. Ah, selecciona los elfos... Y envíalos al cristal. Vale. Vale. Entonces le damos hacia arriba. Ahí. Y ahora los llevamos aquí. A los elfos para que cojan el cristal y creen mana. Vale. En la parte de arriba pone... O sea, pone Advent. Seguramente enemigos. O no. O que están produciendo esto. A lo mejor es que están produciendo esto. En minimapa también deberíamos ver los enemigos. Vale. Sí. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es crear hadas, ¿no? Ah. Tenemos que mejorar nuestra runa en un nivel. O sea, tenemos que mejorar esto para poder crear hadas. Hay muchos tipos de runas. Vale. Ahí pone... Es nivel 1 de 2. Vale. O sea, tenemos que darle aquí. Y tenemos que ver en la parte de abajo de la pantalla que hay un botón que es Level Up. Bueno, es para subir el nivel. Vale. Vale, que sí. Dice que si aparece desbloqueado. O sea, es decir, perdón. Si aparece bloqueado así con un color más oscuro es que no está disponible. Vale. Vale, sí que tiene que estar en nivel 2 la runa. Vale. O sea, tenemos que llevarlo a nivel 2. Vale. Tenemos que usar R. Elegimos Level Up. Entonces entiendo que irá algún... O tardará... Ah, mira. Level Up. Ahí aparece la barra. La barrita de Level Up. Entonces cuando lleguemos a nivel 2 ya sí podremos invocar... Vamos a crear ahí a las hadas. Vale. Sí, bueno. Aquí nos dice lo mismo que ya sabíamos. Nos lo va explicando poco a poco. Y bueno, intenta crear suficientes hadas para acabar con los enemigos. Pero cuidado. Claro, cuando ellos están realmente heridos vuelven a su mundo. Vale. Bueno, han aparecido. Sí, quizá... Vale, sí. Aquí te dice que usar las hadas para atacar. No. Tú no. A ver. Vamos a ver. Ah, ahora no me... Ah, vale. Porque no me deja. Claro, tengo... Me obliga. Me obliga a seleccionar las... Las hadas. Ahí. Y selecciona atacar para atar. Vale. Ahí. Atacar. Vale, atacar. Y seleccionar la zona. Ahí. Vale. Sí, el tema es que como te lo van explicando... Ahora aquí te obligan a hacer exactamente lo que te dicen. Pero cuando termine esta parte de tu ideal... Podrás hacerlo como tú quieras. Vale. Y hay alguna que está perdiendo ahí vida. Vale. Una muerta. Esto simplemente es para... Para explicarte... Cómo es un poco la dinámica del juego. Vale. Pues sí. Hemos derrotado al enemigo. Algún ha caído. Vale. Entonces, bueno. Ahí siguen explicando a que ahora vuelven. Y dice, bueno. Que... Sí. Que derrota a todos los enemigos. Vale. Entonces ahora tenemos que derrotar a todos los enemigos. Ahí ya sí que nos dan libertad. Vale. 75 nos piden para crear hadas. Vale. Y ahora tenemos que ver... Tenemos que estar muy pendientes de... Eso. De dónde aparecen los enemigos. Vamos. Mira aquí. Aquí hay enemigos. Vale. Vale. Vamos a ver. Aquí. A atacar. Y ya está. Es bastante rápido, la verdad. Y ahí abajo también. Vale. Así. Y podemos decir, atacar. Aquí. Bien, bien, bien. Oiga, la verdad que está... Está guay. O sea, si les gusta este... Este tipo de juego realmente. Así de estrategia y tal. Tiene una pinta. No, eh. Ahí. Uf. Están aguantando ahí, eh. Están cayendo. Ahí, atacar arriba. Vale. A ver. Vamos a crear un par de elfos. Los elfos creo que automáticamente van a recoger... Van a recoger el maná. O sea, a crear el maná. O sea, no hace falta guiarlos. Eso la verdad que se agradece. Porque vamos. Es que es el... 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 Ah, ¿cómo se llama? Bueno. Ah. El cometido. El cometido que tienen. En su vida. Vale. Si conseguimos más. Vale. Vamos a crear ahí alguno más. Vale. Hay más enemigos. Ah, mira. Aquí hay más enemigos. A atacar. Aquí. A por él. Vamos allá. Muy bien. Eh. Pues lo hemos conseguido. No ha sido muy complicado, eh. No ha sido muy complicado. O sea, que bien. Vale. Vale. Hola. Mi nombre es Lillet Blanc, ¿no? O sea, eres la... La maná, ¿no? Que... Que entrena... Soy amoreta. Llevo viviendo aquí dos meses. O sea, desde hace dos meses. Y yo llevo dos días aquí. O sea, encantada de conocerte. Eh... Me gusta tu sonrisa. O sea, ¿puedo tocarla? Eh... Sí, claro. Oh. No seas tan... O sea, no somos tan... No somos tan rápidos. No somos tan rápidos, ¿no? Eh... ¿Por qué me estás siguiendo por aquí? Si quieres algo... O sea, dímelo. Eh... Lo único que conciente es lo que... Lo que estamos haciendo. De tu cabeza a... A tus piernas, ¿no? Es como que... Como que este está enamorado de ella. O algo así. O sea, por favor. O sea, me estás... Haciendo sentir mal, ¿no? Está hablando de su alma. Ah, perdóname, ¿no? Ja, ja. Déjame sola. Ah, tú debes ser la nueva estudiante, ¿no? Mira, soy avocat, ¿no? ¿Eres un profesor? Je, je. Yo soy profesor. Es mi naturaleza. Soy un vial. Ahí va. Como que se está haciendo mayor, ¿no? Se está haciendo viejo, no sé. Y que bueno, que luego hablaré con... Amoreta, ¿no? Sí, siempre me ha puesto nervioso, ¿no? Me acabas de salvar. Gracias. Muchas gracias. Nada, sin problema. Vale. A ver, estas conversaciones... Son opcionales. Tampoco pasa nada por... Por no entenderlo. Realmente, o sea... Realmente lo importante del juego... Bueno, todo acompaña. Todo está muy bien. Pero sobre todo, ¿no? Lo que destaca es la jugabilidad, ¿no? Hemos conseguido un premio. Sí, una ilustración. Mira, qué maravilla, ¿eh? Qué preciosidad. Y bueno, aquí tenemos... Día 3, ¿no? La lectura 3. Bueno, muy bien. Sí, que es muy importante para mí, ¿no? Ser una mamá, ¿no? Y para mi familia y tal. O sea, que esta pasión es un privilegio, ¿no? Entre los jóvenes. Y que bueno, que no se... No durará para siempre. Bueno, bueno, que quiero aprender más, ¿no? Te enseñaré algo más. Después de todo, esto es un colegio. Vale, a ver... ¿De quién mejor, no? Aprender que del diablo, ¿no? Pero es un diablo. O sea, un demonio. Lo que sea, un demonio. Creo que es... Pero no puede hacer nada aquí. No puede hacer nada malo aquí. Te enseñaré magia defensa. O sea, contra espíritus y demonios. Vale, hemos obtenido Wicca. Los talismanes declaran un santuario, ¿no? El poder de los espíritus trabajan... O sea, contra una gema. Que los protege, ¿no? Entonces, intenta proteger tu propia runa. Y al mismo tiempo, destruir. ¿Vale? La condición es destruir Gamal Rune. ¿Vale? O sea, tenemos que proteger el santuario y la runa. Vale. Hay un talismán por ahí, ¿no? Vale, son como cañones para defensa. Vale. Venga, vamos a mirar el tema del talismán. O sea, pulsando el botón X. Vale. Glamour, ¿no? Vale. Vale. Sí, hay varios árboles de magia. Hay que elegir la opción G. Vale. Y aquí puedes ver dos, ¿no? El anillo del hada y tal. Y que puedes alternar el que quieras. Este es Wicca. El que nos acaba de dar. ¿Vale? Vale. Pues entonces es Wicca aquí. Vale. Creamos aquí Wicca. Vale. Genial. O sea, porque este es como para defendernos y el otro es para generar, para crear maná. Ahí tenemos, por ejemplo, 700. Empezamos con 700. Vale. Vale. Ahí está. Lo está creando. Vale. Ahí tenemos Wicca. Vale. Está completo. Vale. Y entonces ahora tenemos que llevar... Ah, mira. Aquí. A ver. El icono... Este del talismán, ¿no? Adven talismán. Vale. O sea, tenemos que llevarlo aquí. Y entonces aquí creará un talismán para defender esto. Quiero entender. Entonces también lo podemos cancelar. O sea, ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Es decir, no estamos construyendo eso. Bueno, no sé si... Sí, a lo mejor le damos a la B. Ah, no. No nos deja, ¿no? No, todavía no. Porque nos lo está explicando. Vale, talismán está completo. Vale. Sí, intenta crear otro. Vale. Aquí. Ahí. Exacto. Si lo intentamos poner en una zona ocupada, nos aparecerá en rojo. ¿Vale? Entonces aquí estamos creando otro. Y cuesta lo suyo, ¿eh? Y cuesta lo suyo, ¿eh? Porque fíjate, nos hemos quedado ahora mismo con 500. Creo que cuesta eso. 100 cada uno. No me he fijado. Vale. A ver qué nos dice ahora. Bueno, eso tiene pinta de ser una buena defensa, ¿no? Vale. Y bueno, ahora los elfos entienden que irán a coger, ¿no? A crear mana. Vale. Cuando el enemigo se aproxima, ahora no tenemos nada, sino que tenemos esas torres de defensa. Vale. Son las que nos van a defender. Bueno, al final, esto es parte del tutorial. En cada lección, al principio, nos van explicando un poco las cosas básicas. Y después ya, pues, podremos elegir lo que queramos, ¿no? En función de la fase. Claro, un talismán no se puede mover, ¿no? Pero es una buena defensa, ¿no? Claro. Y ahí, pues, está la otra zona, ¿no? Vale. Son guardianes. Ellos te atacarán si te acercas mucho, así que ten cuidado. Vale. Pues, buena suerte destruyendo, ¿no? A los enemigos estos. Vale. Pues, entonces, a ver. Ahora tenemos que crear aquí. A ver. Aquí. Ah, pero no podemos. Ah, necesitamos nivel 2. Claro. Level up. Level up. Y aquí, de momento, nada, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a seleccionar a estos. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? A ver. Vale. Para que lo creen y puedan extraer mana. Necesitamos mana también para ir creando. Vale. Ahora ya podemos crear hadas. Ahora ya podemos crear hadas. Ahí creamos hadas. Porque el objetivo es destruir esto. Bueno, espera. A ver. Eh, no. Esto se veía. Aquí. Hasta ahí chif. Claro. Ves que aquí tenemos que destruir esa runa, ¿no? O sea, tenemos que preparar nuestra... Nuestras fuerzas. Vale. A ver si llegamos a 50. De momento parece que el mana es ilimitado, ¿eh? Vale. Nos queda, nos queda uno. Uno para llegar ahí a 50. Y cuando tengamos varias... Mira, podemos llevar a 10 máximo. Ahora mismo. 10 máximo. Bueno. O sea, es la cola. A lo mejor la cola son 10, ¿no? Puede ser... La cola puede que sean 10. Vamos a crear otro. Vamos a elegir esto y nos vamos a mover aquí. Nos podemos mover por todo el escenario, ¿eh? No tiene por qué estar en una plataforma. Vale. Aquí. Y es eso. Al final es un juego de estrategia. Realmente. Llevamos cuatro. Vamos a llevar alguna más. Por si acaso. Y aquí tenemos otra. Ahí, mover. Vale, mire. Ya estamos a punto... A punto de otro. A punto de otro para... Simplemente eso. Para que sean más rápidos. Consiguiendo maná. Ahí. Vale. Yo creo que ya... Los siguientes van a ser... Van a ser hadas. Ah, mira. Vamos a ver. Atacar. Vale. De hecho es que tenemos las torretas que ayudan también. Vamos a llevar a estas aquí a atacar y esto. A ver. A ver, espera. Que no lo he hecho bien, ¿no? No. No lo he hecho bien. A atacar. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo van a estar estas cinco. Descostará, ¿eh? Sí, sí. Van cayendo. Van cayendo poco a poco. Pero bueno. Bien, bien. Bien, bien, bien. Están aguantando más de lo que pensaban. Pues también se está atacando a otro enemigo. Bueno, bien. Quedan tres. A ver, espera. Atacar aquí. Vale. Y ahora, vamos a ver aquí. Ah, casi. Ahora sí. Ahora queremos otra. Ahí queremos otra. Ah, bien. Ya están atacando aquí. Claro. Vale. Están atacando a la runa. Que es lo que tenemos que hacer. El objetivo. Porque aquí hay otra torre. Pero bueno. Aquí. Esta no nos va a atacar. Entonces. Simplemente es esto. Vale. Vamos a ver. A ver. Esta de aquí. Vale. Que ataque. A esta. Ya le va quedando poco, ¿eh? Y esta también. Ahí. Pero ya lo tenemos casi encaminado. Ya lo tenemos casi. Ya lo tenemos casi. Ahí está. Ya está. Completado, ¿no? Has aprendido muy rápido. Vale. Voy a ver a Opalneria mañana. ¿No? Informaré de lo que viene. A continuación. Victoria, ¿no? Gracias a todos. Y bueno. Aquí tenemos un resumen de la fase, ¿no? Sensacional. Muy bien. Ah, mira. No, no estudiante, ¿no? Te he asustado. Soy... Chaterruse, ¿no? El profesor de... De la alquimia, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, es transformación, ¿no? De alto nivel. Bueno, ya están bromeando realmente. Está hablando de... Bueno, porque este se ha transformado en un león, ¿no? Y bueno, que está... Bueno, creo que ha sido por alguna maldición o algo así. Y entonces está buscando ahí un... Una forma de volver, ¿no? A su... A su estado original. Bueno, me voy ya, me voy ya, me voy ya, ¿eh? Discúlpenme, ¿eh? Uf, eso estuvo cerca. Ahí... Hay profesores muy extraños por aquí, ¿no? Bueno, pues, bueno. Hemos desbloqueado aquí otra imagen. Bueno, esto es comida, ¿eh? Qué bueno. Qué maravilla. O sea, con cada... Con cada día se... Se muestra ahí algo... O sea, una imagen nueva. Es maravilloso. Bueno, y hasta aquí la... Bueno, la demo. O sea, las primeras impresiones de la demo. No creemos que sea... O sea, que le quede mucho más a esta demo. Pero bueno, de Green Grimoire, ¿vale? Once More. Es un título que salió para PlayStation 2. Título de Vanilla Square. Y que, bueno. Ahora que nos ha maravillado. Está muy bien. Es un juego de estrategia en tiempo real. Con esos toques así también de Tower Defense. Algún guiño, ¿no? A esos juegos de estrategia, como ha dicho Fempire. Sobre Starcraft y tal. La verdad que está bastante bien. Y, bueno. Pues eso. Tiene ahí un aire, pues, muy desenfadado, ¿no? Muy animado. Muy simpático. Y es precioso. Es Vanilla Square, ¿no? Tiene un estilo maravilloso. O sea, muchísimas gracias, de verdad, por haber llegado hasta el final del gameplay. Por darle me gusta. Por suscribirse al canal. Por compartir el vídeo en redes sociales. Y ya sabéis que aquí nos vemos diariamente. ¿Vale? Aquí en Azma Games. Todos los días a las 4 horas Canaria. Y en Azma Retro Games. Lunes, miércoles y domingo a las 6 horas Canaria. Muchísimas gracias. Y, como siempre. No dejéis de jugar. No dejéis de vivir. ¡Vivir! ¡Yeah! No dejéis de vivir. 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 Gracias.